El Momento del Ghetto El Momento del Ghetto El Momento del Ghetto Siempre prefieren move a escondidas Que hablen lo que quieran y digan lo que digan Ella es una abuela que vive su vida Por eso a mí me gusta como mueve ella calladita A mí me gusta su estilito de traviesa tramposita A mí me gusta como mueve ella calladita A mí me gusta su estilito de traviesa tramposita No le metas a mente si te marcan el reloj Ellas buscan a su man Pa' comérselo Salen de la discoteca tarde Pollita con hambre Busca su pollo Pa' comérselo Aquí las cosas cambian Ahora las jugadoras No sé problemática no me gusta la guerra Tampoco celosa pero detecto a las perras Tengo un pollo ajeno y se lo quieren comer Pero conmigo se van a joder Quieren meterse con lo mío Tú si es poco es facilita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo me pongo la máscara Me pongo chacalita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Quieren meterse con lo mío Tú si es poco es facilita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo me pongo la máscara Me pongo chacalita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Ni disimula haciéndole carita Ha pasado como tres veces Ya cree que soy chiquilla Le voy a marcarrelo Pa' que sepa y no se estrelle Que ese pollito es mío Así es que mejor me de toque Mi nombre de mi apellido es Huila Evite un problema y que se quede tranquila Porque a la hora de defender lo mío Yo soy una real chata Una real chata Me pongo lo mío Tú si es poco es facilita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo me pongo la máscara Me pongo chacalita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo muéterse con lo mío Tú si es poco es facilita Pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo me pongo la máscara Me pongo chacalita PTONMO LOS QUITA Cujer que se respeta No se mete con lo ajeno Forma que esté bonito Fuertón y bien bueno Porque todo es segunda mesa No sé comparar con tanto fuerte Las otras solo son un pegue Le pasa pa' siempre ¡Presente! Pisa lo que te digo ¿Cuánto más neto conmío? ¿Cuánto están contigo? Todo el mundo te han metido, sé que quedes con el mío Pero no vas a quitarme a mi Mario Porque es la que me quita a mi marido La que nos mira de frente Y yo le saco los dientes Por la pataca indecente Pero me quito con lo mío, tú siempre fue facilita Pero al mío yo ni una ruta me lo quita Yo soy un guía papaya, me costa que el papaya So me marido, yo te alejo papaya Cos ya está, que el papaya Nadie está parada papaya Te cogen mal, paragüita, me estrellan De cualquier agua le sale una piraña Te metrallan, así que deja la cizaña Que nadie está patatando papaya Nadie está parada papaya Te cogen mal, paragüita, me estrellan De cualquier agua le sale una piraña Te metrallan, así que deja la cizaña Porque la calle está fea Y el que más sobrevive es El que menos se lo fea Cuida con que parqueas más fea Si quien te ribetea La galleta fea Y el que más sobrevive es El que menos se lo fea Cuida con que parqueas más fea Si quien te ribetea Amigo no existe dentro de este WOP Amigo es el que intercedía siempre por Hope Amigo no es aquel que dice que mató por ti Amigo es el que le inspiró los salmos a David Amigo no es quien te pone a fumar todos los días Si no el que le dio las profecías a Isaías No es quien puso a Fugat y convertirte en escombico Amigo es aquel que puso el libro Nadie está parada papaya Te cogen mal, paragüita, me estrellan De cualquier agua le sale una piraña Te metrallan, así que deja la cizaña Que nadie está patatando papaya Nadie está parada papaya Te cogen mal, paragüita, me estrellan De cualquier agua le sale una piraña Te metrallan, así que deja la cizaña Que nadie está patatando papaya Porque la galleta fea Y el que más sobrevive es El que menos se lo fea Ahora me llaman el Boyce de Ceres Fría De apellido Mamerto Y me dedico a arreglar tu cuerpo Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Mami, conmigo tú no tienes que ir pa'l chin Aún tengo cuatro, ahí mismo en el cojín De mis dos Yo voy a hacer que tú rebajes Y cuando termine contigo Ahora te va a quedar sin traje Cero corredera, cero abdominales Si yo tengo el líquido vital Pa' tu exaguales Tú quieres rebajar Porque yo me encargo de eso Te dejo como nueva sin barriga, culpecho Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Sexo en el día Sexo en la noche En el carro, en la oficina, en todos lados Preguntarle a la fulana Que le di la receta Y mira como ha rebajao Sexo en el día Sexo en la noche En el carro, en la oficina, en todos lados Preguntarle a la fusa Que está pegando un poco Y dime si no le ha funcionao Si te la veo en la madrugada Con que sabrosura Te alineo Y la pompis te la pone dura Y si te hago La sesenta y nueve Te da fuerza Y la teta no se te mueve Y si me haces un pachulón Y te doy mi vitamina Tú te pones por el rosa Me fumé un creepy Mi mundo cambia En tercera dimensión Este creepy está cruel Que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa Que está en la cucaracha Se han vuelto mariposa Este creepy está cruel Que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa Que está en la cucaracha Se han vuelto mariposa Me fumé un creepy En tercera dimensión Y mi cuarto de barraca Se me volvió una mansión Y mi gensita Tu aflaquita y cocobola Se me volvió parcerita Toda llena de silicona Hasta mi perro Que es tinaquero de alante Se me volvió cocker Como el de Lisa Hernández Lo más confuso Y que no esté raro Es que el onda de fusada Se me volvió un camaro Este creepy está cruel Que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa Que está en la cucaracha Se han vuelto mariposa Este creepy está cruel Que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa Que está en la cucaracha Se han vuelto mariposa Después de un par de toques Estaba bien matro Me fui para el balcón A tirar talla con mi gato Y él me dijo Que hay pa' hoy Vamos a fumar un feeling Con mi friend McCoy Después de este incidente Me sentí confuso Baje para la tienda Y el chinito a mi Me hablaba en ruso Y yo le dije Mejor te recomiendo Que te fumes un creepy 3D Este creepy está cruel Que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está en la cucaracha Se han vuelto mariposa Este creepy está cruel Que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa Que está en la cucaracha Se han vuelto mariposa Este es la moda Creepy manía Este es la moda To the record DJ Juega la plena En el ghetto están diciendo que está buena Juega la plena Del estudiante Que van dando la ley Así que con el play Empezó el game Gira, gira el mundo al revés Como juego de ajedrez Clásico Juega con el film y el light red Sube la la music Con marihuana y Lucy Un poco de nubo Nos fuimos pa' el jacuzzi Parqueando con las tutis Llámate a Yadira Y la hermana Susi Esta es la zona de la creepy manía La fuman en la noche Y la fuman todo el día Paso parte fría Cigarrillo que dan risa Porque tú sabes que el área Te encendía Esta es la zona de la creepy manía La fuman en la noche Y la fuman todo el día Paso parte fría Cigarrillo que dan risa Porque tú sabes que el área Te encendía ¡Batron, batron, batron, bat, ma, ma, ma! Corre que jala, que jala, que jala, que fuma, que toce Si filtras los cañones montan los menores Oigo Rantan de voces que llaman mi nombre Y yo en mi coche paseando bichis de noche Me parqueo en la esquina en la venta clandestina de cocina Sale la ficha, el que domina y la ventila Rantan de lírica, rantan de flow Los menores turbo record causando terror Rantan de lírica, rantan de flow Matando la liga en el danza y el bultro Móneme ese cripi que usas dos en mi garganta Con el humo que las arrebata Y las convierte de santa diabla Cuando en el danza, mami, tú no bailas DJ, juega a la plena Que en el gueto están diciendo que está buena ¡Batron, batron, batron! Este día tanto que tú hablaste De lenguantes, y que tú lo bastes Que iba a montarte, que iba a demorar Cuando llegó la hora Te volviste pura boca, di que en el sexo eres una loca Te agarras el bate y te controla las pelotas pa' la próxima mejor Porque el que habla mucho, poco hace Que prefiero mover callao, sereno, relajao Y en la cama para firme, buen foquito lao Porque el que habla mucho, poco hace Mi amado trepa la brisa leve, pero mucho bla 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 Eso no se quiere, yo no estoy pa' tablar Sosocándote, corriciándote, tampoco pa' tachateándote Escribiéndote, sometiéndote Y nos va a mandar mal a los dos, y nos va a prestar prestar los dos Y nos va a usar mucho de goa, de aquí te goa, de aquí te goa Porque el que habla mucho, poco hace A mi me gusta esta hilera y tu te ves bien Y sé que a ti te gusta cuando los males te ven Te monta en tu nube, camina como si era cien por ciento Válida, cero, estrés, cero y buena Sigo mandando tu piquete Que me gusta como camina y con la toalla me enloquece Me gusta con tu cruza, con vino, con tu alete Y si tú no lo vas a querer perder Porque te ves criminal, ni ver quién es mal Yo sé que cualquier cura se convierta en chacal Chiflea tu man que yo chifre a Miguel Y vámonos a un buen lugar A pasar a criminal, ni ver quién es mal Yo sé que cualquier cura se convierta en chacal Chiflea tu man que yo chifre a Miguel Y vámonos a un buen lugar Dame tu nube, tu nombre dime Hey, tú solo dime cómo es el negocio Dame tu nube, hey, tu nombre dime Hey, tú solo dime cómo Déjame ver la verdad Yo puedo ganar 05, 4, 3, 2, 3, 2, 3 Ella te está causando estrés Y tú sabes que esa no es la que es Anda contigo y a cualquiera se lo pone En la calle a cualquiera se lo pone No estás respetando si tú eres un alcapone Y en la calle a cualquiera se lo pone Anda contigo y a cualquiera se lo pone En la calle a cualquiera se lo pone No estás respetando si tú eres un alcapone Y en la calle a cualquiera se lo pone No estás cayendo en esa polla Ratón que ella probó el calor de esa olla Ella es más caliente que el sol A su beso échale el isol Eso te pasó por Lambón Tú te crees un guapo Y en la calle a ella rematiendo el sapo Metiendo sobre tiempo Y otro dándole entretenimiento Eso pa' monstruo Estás trabajando pa' otro Esa llevo a la monta cualquier potro Monstruo Estás trabajando pa' otro Ella es la polla pero tú no eres el pollo Anda contigo y a cualquiera se lo pone En la calle a cualquiera se lo pone No estás respetando si tú eres un alcapone Y en la calle a cualquiera se lo pone Anda contigo y a cualquiera se lo pone En la calle a cualquiera se lo pone No estás respetando si tú eres un alcapone Y en la calle a cualquiera se lo pone Se sabe que a cualquiera se la hacen No andes por ahí soltando frases Pero este compadre es muy bocón No compare un antiloco Y en la calle a cualquiera se lo pone